Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado, ey, te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo que tu felicidad primero Te amo demasiado, mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna, sientes la electricidad subiendo por tu pierna Grítale el mundo que tú eres guerrero, la vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna, y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo, la vida es sangre, sudor y fuego Ey, 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 ey Te amo de myself